Hablando nuevamente del dinero, pienso que fue una gran cosa que yo me apartara un poco del arte en la parte de la promoción y de la exposición y de toda esa parte y me ganara la vida haciendo jardines y construyéndolo porque eso me dio la libertad de deambular, de pasear, de aventurarme, de probar, de embarrar, de volver a probar, de querer pintar mis mujeres. Si quiero hacer pescaditos los hago y si quiero hacer cosas geométricas también y si me compré una caja y la quiero pintar también. Y en realidad los artistas que tienen que vivir solamente del arte lo pasan muy mal. Lo pasan muy mal porque el mercado es muy difícil, la competencia y el chaqueteo es feroz. Yo no creo que haya otro espacio donde sea más feroz. Y el tener la libertad de hacer todos los gatos que uno quiere, todas las mujeres que uno quiere, hacer montones de paisajes, repetirse 80 veces el mismo cuadro, es una libertad que uno quiere, es una libertad que le da cuando uno no es presa del dinero y del mercado del arte. Entonces hablemos del momento mismo del hacer, del cuando estoy creando. Entro en una especie de trance, en una especie de juego donde se me borra la mente, donde se me borra el tiempo. Y como les cuento a mis hijos y a mis amigos, se me olvida quién soy, se me olvida cómo me llamo, se me olvida que tengo hambre, se me olvida que tengo frío. Estoy tan absorta y tan concentrada, por un lado con el fuego, con la intención y por tratar de que ese momento mágico perdure. Y por eso les decía que es un trance. Incluso mi padre, mientras yo estaba recién salía de la universidad y me veía en este trance, me decía a los artistas no se les puede hablar, mientras están creando no se les puede hablar. Es imposible hablarles, porque es como interrumpirlo en el momento más mágico. Hola, yo soy una persona con muchas adicciones. Y la adicción, digamos, la primera adicción es el arte, la otra es la literatura y la otra es la música y jardinear. Y la verdad que, leyendo por ahí, vi una similitud con respecto a la pintura, que es que los escritores empiezan a hacer una novela tendiendo una idea, digamos, de qué es lo que tratan. Pero después los personajes se empiezan a desarrollar de tal manera que sobre la marcha ellos van cambiando. Y que es un concepto que yo les he hablado bastante a ustedes, porque la obra y una mancha, como les mostraba la de arriba, es una invitación. Es una invitación a probar y a salirse de todas estas voces que uno dice esto hay que hacerlo así, esto hay que hacerlo así, porque la mancha es tan inesperada. Y es como partir en un barco donde uno se va con las olas del mar y con la marea, pero que al final el mar lo puede llevar a uno para cualquier lado. Y acá es la misma cosa. Ahora, ¿cuál es el resultado siempre? El resultado de este proceso, que es cuando uno le achunta, cuando le resulta la cosa, es que hay una sorpresa y hay esa sensación de aventura, de que me fui a la aventura. Y esa aventura y esa sorpresa es algo que produce mucha satisfacción. Y yo pienso que por eso debe ser que soy adicta a esto, no puedo parar. Empecé a pintar las mujeres hace como unos 25 años y cuando era joven las pintaba las ancianas y ahora que ya soy una anciana, pinto las jóvenes. Y las pinto de esta manera, como ven ustedes, como Oco Collage, como esas que ven media rosada abajo. Otras pintaba directamente, como las de abajo. Y también retratos. Retratos que yo invento. Y como les contaba, uno es autodidacta. Porque yo no tomé clases ni aprendí en la universidad a hacer retratos. Así que me he ido por mi cuenta, tratando con errores y aciertos, llegar a algunos retratos, donde las caras, sin darme cuenta, también se repiten. Porque parece que son ciertas caras y ciertos gestos que a uno le gustan. Mi nieto Benja, cuando tenía ocho años, vino con un amigo, con el que siempre venía a pintar. Y el amigo le preguntó, oye, ¿y por qué tu abuela, antes de empezar, aprende la música? Y mi nieto, sin que yo le hubiera dicho nada, le contestó, no, ¿sabes lo que pasa? Que mi abuela aprende la música porque así le viene la idea. Y yo me quedé pensando, porque en realidad nunca lo había hecho para eso. Sino más bien, para meterme en una experiencia interna. Para entrar en un estado que me era más fácil pintar. No es que cuando yo me dispongo a pintar, no es que me salgan las ideas, pero no es que yo tenga un botón y empiecen a surgir las cosas así como una locomotora. No, yo tengo que crear un estado, un estado interior. Ordeno el taller, limpio un poco, reviso un poco los cuadros. Y de esa manera pongo la música, busco cuál es aquella música que me va a inspirar, si creemos en la inspiración. Yo personalmente no creo tanto en la inspiración, sino que creo que las ideas vienen cuando uno tiene un pincel en la mano o un lápiz en la mano. Así de quedarse sentada, esperando que llegue la inspiración, no es algo que a mí me suceda. Y yo necesito estar en un estado especial de humor para empezar a pintar. Y hay días que no lo tengo. Entonces esos días aprendo a hacer un árbol, pruebo cómo hacer una sombra, pruebo dibujar algo, sin exigirme, sin exigirme ser una máquina de la creatividad. Y ya, porque no lo soy. Este momento mágico, donde uno pierde la conciencia de quién es, del nombre. Como le digo, uno empieza como a desaparecer. Uno está tan metido en el juego y en la sorpresa que este juego va trayendo momento en momento. Y este estado es muy conocido y es muy mencionado y los budistas lo llaman el samadhi. Que es en un momento que uno desaparece. Y eso es algo que se logra con la meditación. Pero mucha gente, y yo lo creo así, considera que el arte es una manera de meditación porque crea ese estado de samadhi donde uno desaparece, donde desaparece el ego, el tiempo, el apuro y queda la sorpresa, el juego, la aventura y la calma. Y eso es lo que uno trata también de colocar en la obra y eso es lo que uno trata de comunicar con cada trabajo que uno hace. Y cuando el observador se siente conectado con eso, uno como artista ya tiene que estar muy contenta porque ha logrado comunicarse desde el ser a otro ser. ¡Gracias!